Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tiggy y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque desde hace algunas horas ya está disponible la séptima oferta de navidad en la Playstation Store Atentos porque es nada más y nada menos que Sud Park Retaguardia en peligro Que rebaja su precio un 50% en su edición estándar, un 44% en su versión Gold Dentro de la plataforma Playstation Store Desconozco si esta oferta está disponible en otros países así que visitad vuestras Playstation Store como siempre hago Ya sabéis que esta oferta estará disponible durante 48 horas, momento en el que la plataforma revelará la octava oferta Así que ya sabéis, muchas gracias a todos por estar ahí, os dejo el link en la fuente de la descripción Y ya sabéis, comentad, dejad vuestro like, suscribíos con campanita Sobre todo, de verdad, seguidnos en Telegram para que os lleguen todas las notificaciones Y nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!